El caso de entrada. El caso de entrada. El caso de los hombres. Buscan un mundo mejor. Son los esfuerzos del grito. Que traen la salvación. Los unidos en la vida. En un mismo trabajar. Los unidos en la fiesta. Con también el mismo mar. A los que respeten mi nombre. Los alumbraré. Con el sol de la justicia. Dice el Señor. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Estén con cada uno de nosotros. Nos preparamos interiormente para participar de los sagrados misterios de la bendita Palabra de Dios. Hoy en esta noche que estamos nuevamente reunidos para compartir esta enseñanza de Jesucristo. que nos invita a través de su Palabra a preparar nuestro corazón, a preparar nuestra vida, nuestro camino para llegar hacia el Padre. Reconociendo la presencia de Dios, el poder, la misericordia. También reconocemos nuestros pecados, nuestros errores y le pedimos perdón a Dios. Vamos a poner también en las manos de Dios la intención por el alma o las almas de nuestros hermanos difuntos. Oramos por Jesús Ramos, Olivia Ramos, Alejandro Ramos, María Magdalena Romero, Eligio Romero, Sarai Castro, Maximiliano Romero. También por nuestro hermano José Jaime, que está afuera de la familia, para que Dios le bendiga a donde quiera que se encuentre. Aición de gracias también por la salud de Juan Alberto Gómez Romero, para que el Señor pues derrame bendiciones y fortaleza sobre cada una de todas estas personas, para que les conceda a los que ha llamado a su presencia el descanso eterno. Y por cada uno de nosotros para que nos perdonen nuestros pecados y nos permita también participar un día de la eterna alegría. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi granísima culpa. Por eso rego a Santa María siempre a mí, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia en cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Vamos a dar gloria a Dios en esta noche, a Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo que nos asiste. Así como los ángeles glorificaron a Jesucristo al ser resucitado, también nosotros hoy que celebramos esta fiesta, con mucha alegría y con mucho gozo, damos gloria a Dios nuestro Padre, cantando el himno de gloria. gloria a Dios nuestro Padre, cantando el himno de gloria. gloria a Dios nuestra altura, tierra, tierra, y nombre paz. gloria a Dios nuestra communion,list guerrilla, chantor green, gastos tucomingядes,gn financing cl ma15xs. Por ti besa, gloria dama, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestra celestial. Por ti besa, gloria dama, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Por ti besa, gloria dama, muchas gracias sin cesar, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias sin cesar, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Gracias sin cesar, gloria dama, muchas gracias. Gracias sin cesar, gloria dama, muchas gracias. Gracias sin cesar, gloria dama, muchas gracias. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio. para que la profunda y verdadera alegría estará en ser fieles a ti, actor de todo bien. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por medio del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos la bendita palabra de Dios. Primera lectura de la segunda carta de Daniel. Tú veías una estatua enorme de extraordinario, río y objeto terrible, que es la carta de las de Dios. La cabeza de esta estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata. Las caderas y el pie entre de bronce. Las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de raza. Tú estabas mirando la estatua cuando de repente una piedra desprendió sin saber si no lanzaba por ninguna mano y vino a chocar contra los pies de hierro y losa de estatua siendo la pedazo. Entonces todo a la vez quedó como polvo, hierro, la losa de bronce, la plata y el oro como capotillo de la cosecha y el viento se lo llevó sin quedar a rastro. Y cuando la piedra que chocó con la estatua se convirtió en un cerro muy grande que llenó toda la tierra. Tal fue tu sueño, ahora te lo voy a explicar. A ti, oh rey, el más poderoso entre todos los reyes, Dios te ha dado el reino, el imperio, el poder y la gloria. Los hombres, los animales y los pájaros, dondequiera que habiten, lo que han puesto Dios bajo tu mano, Dios te ha hecho su soberano y por eso la cabeza de oro eres tú. Después de ti seguirá otro reino interior al tuyo. Y luego un tercer reino como el bronce que dominará la tierra entera. Habrá un cuarto reino, duro como el hierro. Él romperá todo igual que el hierro que todo lo hace pedazo. Lo que viste de los pies y los dedos parte de losa y parte de hierro. Significa que este reino va a ser dividido y que será en parte fuerte. Y en parte de él será unido en la persona de su reino, pero sus pueblos no se unirán de la misma manera. El que hierro no se mezcla con la losa. En tiempo de estos reyes, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos y él permanecerá eternamente. El significado de la piedra que has visto desprenderse del monte sin ayuda de ninguna mano y el que redujo al polvo y el hierro, el bronce, la loza, la plata y el oro, el Dios grande, te ha revelado lo que el Dios ha de venir. No es cierto. En este fue tu sueño. Entonces puedes estar seguro de la explicación. Palabra de Dios. Al salmo van a responder. Bendito seas, Dios de nuestros padres. Bendito seas, Dios de nuestros padres. Alabado y exaltado eternamente, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantando y exaltando eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria. Cantando y alabando eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino. Todos benditos seas, Dios de nuestros padres. Cantando y glorificando eternamente. Bendito seas tú. Que sosteas los abismos que te sientas sobre querubines. Y alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo. Alabado y glorificado eternamente. Obras todas del Señor bendiganlo. Todos bendito seas, Señor Dios de nuestros padres. Alabado y ensalzado eternamente. Ángeles del Señor, bendiganlo, alábenlo y glorifiquenlo eternamente. Cielos bendigan al Señor, alábenlo y ensalzado eternamente. Aguas todas del cielo bendigan al Señor, bendigan al Señor, alábenlo y ensalzado eternamente. Todos bendito seas, Señor Dios de nuestros padres. Cielos bendigan al Señor, bendiga al Señor, bendiga al Señor. Segunda lectura. Tengan paciencia, hermanos, hasta que la venida del Señor. Miren como el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra Que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las ardillas Sean también ustedes pacientes Y no se desanime porque la venida del Señor está cerca Hermanos, no se peleen unos con otros Y así nos serán buscados Miren que el juez está a la puerta Consideren hermanos lo que han sufrido los profetas Que hablaron en el nombre del Señor Y tómenlos como modelo de paciencia Fíjense que llamamos felices aquellos que fueron capaces de perseverar Han oído hablar de la constancia de Job Y saben que al final el Señor hizo el que pues El Señor es compresivo y misericordioso Palabra de Dios Te abogamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El conchero de Dios viene ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados. Jesús dijo, mírenlo bien porque llegarán días en que todo eso será arrebatado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrán antes de que ocurra esas cosas? Jesús contestó, estén sobre aviso y no se dejen engañar. Porque muchos usarán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No los sigan, no se asusten si oyen hablar de guerra y disturbios porque estas cosas tienen que ocurrir primero. Pero el fin no ha llegado tan inmediato. Entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tenga la bondad de sentarse. Nos sigue hablando Dios hoy en esta noche a través de su palabra, a través de esa doctrina, de esa enseñanza que ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy en esta noche que nos congregamos como hijos de Dios, necesitados de su gracia y de su misericordia. Adquiriendo de Dios, adquiriendo de Dios el perdón también de nuestros pecados. Reconociendo que ante Él somos pecadores. Pero que Él es misericordioso y nos perdona. Para participar entonces de ese reino que Él nos ha mostrado, tenemos que estar reconciliados con Dios, reconciliados con nuestros hermanos. Porque si no nos reconciliamos, no podemos alcanzar la plenitud de la vida eterna. Tenemos que unirnos entonces a esa humildad, a esa paciencia. Ya el apóstol Santiago hoy nos habla de que la venida del Hijo de Dios está cerca. Pero tenemos que ser pacientes. Esperar con paciencia es la venida del Hijo de Dios. ¿Está pronto? Y luego pone ahí una comparación. Miren cómo el sembrador espera pacientemente el fruto de lo que siembra. Esperando con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Así también ustedes, dice el apóstol Santiago. Sean pacientes. Tengan paciencia. No se enojen. No se peleen. No se odien. No se critiquen. Todo a través de la paciencia. Soportar las pruebas que vienen con paciencia. Al modelo de Jesucristo. Jesucristo fue paciente. Soportó todo con paciencia. Fue humilde. Y esa humildad lo llevó a la muerte. Y gracias a esa humildad de Jesucristo nosotros tenemos la esperanza de que un día también vamos a alcanzar la plenitud de la vida eterna. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da el apóstol Santiago. hacer las cosas todas con paciencia. Soportar las pruebas con paciencia. A veces cuesta. Se nos hace difícil. Porque como humanos que somos actuamos de nuestra propia cuenta. Dios no quiere que actuemos de nuestra propia cuenta. tenemos que invocar el nombre de Dios para actuar. Tenemos que dirigirnos hacia Él para primero después hacer las cosas. Para que iluminados por la la gracia y la fuerza del Espíritu Santo entonces podamos realizar los compromisos las obligaciones los deberes de cada uno. entonces hoy el apóstol Santiago nos nos recomienda ¿verdad? Que tenemos que ser pacientes que no nos sofoquemos que esperemos todo con paciencia. Ya la venida del Hijo de Dios está cerca pero no se asusten no se aflijan tengan calma que todavía no es el momento tenemos que esperar ese momento ¿verdad? y esperarlo con con esa calma hermanos no se peleen unos con otros y así no serán juzgados dice el apóstol Santiago lo está aconsejando así como la madre como el padre aconseja a sus hijos para que le vaya bien para que no sufra y el hijo que agarra consejos pues es feliz no sufre pero el que no haga el consejo entonces ese sufre porque no entiende entonces para que no sean juzgados miren que el juez está a la puerta esperando esperando ¿esperando a quién? esperándonos a nosotros que lleguemos a rendir cuenta a decirle lo que hemos hecho en esta vida a decirle cómo nos hemos comportado a decirle las obras que hemos realizado para que a través de esas obras que hemos realizado Dios nos va a reconocer si realmente merecemos estar ante su presencia o vamos a otro lugar donde no vamos a ver el rostro de Dios las obras como lo dice el mismo apóstol santiago las obras son las que nos permiten llegar a la plenitud de la vida eterna las obras son las que nos permiten poder un día obtener la vida eterna el apóstol santiago fue uno de los que se comprometió con Dios a ser fiel en el cumplimiento de su ley y lo cumplió y por llevar a cabo ese cumplimiento entonces Dios le dio el trono donde se encuentra allá a la derecha del padre gozando de esa alegría de esa felicidad así como estamos nosotros aquí gozando mire de esta alegría de esta fiesta gozándonos con la palabra de Dios alabando y bendiciendo a Dios hace poco tuvimos el gozo de estar junto a Jesús sacramentado en el altar de Dios lo adoramos le contemplamos le hablamos a él él nos ha escuchado ahora él no está hablando a nosotros a través de esta palabra consciente de ese de ese llamado que nos hace después le vamos a recibir en el sacramento de la eucaristía pero ese es un proceso que tenemos que llevar nosotros y todo hacerlo con paciencia todo hacerlo con calma no sofocarse hay un dicho que dice que la sofoquina trae cansancio usted hace las cosas con calma pues todo le va a salir bien pero si hace las cosas así muy a la ligera no van a salir mal entonces Dios nos aconseja a través del apóstol Santiago verdad que que vivamos entonces en esa en esa armonía consideren hermanos lo que han sufrido los profetas que hablaron antes del señor y tomen como modelo de paciencia consideren el sufrimiento de los profetas Santiago apóstol sufrió persecución fue perseguido fue encarcelado fue detenido fue acusado de tal manera que sufrió un montón de situaciones pero él supo soportarlo todo con paciencia y así entonces Dios le le permitió llegar a ese lugar así que necesitamos entonces también nosotros vivir con esa unidad con esa humildad fíjense que llamamos felices aquellos que fueron capaces de perseverar hasta el fin de la historia llamamos felices dice aquellos que fueron capaces de perseverar aquellos que no se arrepintieron como decimos en otras palabras aquellos que fueron valientes que no se resistieron a las dificultades Dios los llama felices porque esa lucha nos lleva a estar junto a él el apóstol Santiago entonces da testimonio hoy en día de todo lo que él tuvo que pasar en el camino de la salvación hay un proceso para llegar al padre y ese proceso es que tenemos que darnos con todo el respeto con toda la voluntad a su llamado para para que así entonces Dios nos pueda conceder ese lugar que ha preparado para cada uno entonces han oído hablar de la constancia de Job un hombre paciente un hombre que soportó todo y gracias a esa paciencia a esa humildad también él logró triunfar logró vencer todos los obstáculos entonces el llamado que nos hace Dios hoy también a nosotros es a ser fuertes a ser valientes a mantenernos firmes dice el apóstol San Pablo manténganse con la ropa puesta con el traje puesto con el cinturón bien apretado eso nos dice el apóstol San Pablo que significa eso que tenemos que estar atentos atentos a que a la voz de Dios a llevar a cabo este proyecto de Dios que ha sido entregado en nuestras manos ya el tiempo de los profetas el tiempo de los apóstoles que llevaron a cabo este proyecto ya pasó hoy nos toca a nosotros a llevar este proyecto de Dios dice la palabra de Dios que este proyecto de Dios tenemos que llevarlo con mucho cuidado con mucha delicadeza como cuando llevamos algo y es en bandeja y cuidamos a que no se vaya a caer porque si se cae se pierde ¿verdad? se pierde lo que va a ir entonces también nosotros nuestra vida tenemos que llevarla con cuidado a no irla a destruir porque si la destruimos entonces no tiene sentido no tiene valor nuestra vida nuestra vida destruida no vale nada Dios no la va a premiar Dios no la va a recibir destruida por eso nos está advirtiendo para que vivamos una vida ordenada temiendo a Dios temiendo a Dios llevando nuestra vida ¿verdad? en ese camino de santidad serían santos por el que los ha creado es es santo la invitación a ser santo como el apóstol Santiago como los demás santos como San Romero como venció todo el mal que se le se le presentaba él él supo vencer todas esas dificultades fue valiente pues ahora ese llamado es para cada uno de nosotros los que creemos en Dios los que confiamos en Él tenemos que darnos con toda esa fuerza bien entonces el Evangelio nos nos anima nos anima también a vivir con fidelidad este mandato de Dios sabiendo que la bendición del Hijo de Dios está pronto y todo lo que hay en nuestro alrededor va a ser destruido no quedará nada en la mañana conversábamos lo que Dios ha permitido en nuestra vida hacer todo lo que Dios ha creado le pertenece a Él empezamos por nuestra vida nuestra vida le pertenece a Dios hablaba Jesús de la belleza del templo porque muchos trataban de conservarlas pero Jesús le dice todo eso va a ser destruido no quedará nada cuando el Hijo de Dios venga a este mundo todo va a ser consumido todo va a ser consumido no va a quedar nada entonces para eso tenemos que estar preparados para recibir a ese Jesús que viene en su segunda venida y que nos quiere llevar hacia el Padre que no quiere que nadie se pierda no quiere que nadie se pierda quiere que todos lleguemos a la presencia de Dios a gozar de la eterna alegría a gozar de ese de ese trono de Dios entonces hermano hoy es la oportunidad que nos da Dios que nos pongamos en camino a preparar nuestra vida a preparar nuestro corazón a conservar esa vida que nos ha dado para él para nadie más nuestra vida solo le pertenece a Dios porque él es quien la ha creado a nadie más le pertenece entonces Dios quiere la felicidad para nosotros él no quiere que seamos destruidos como cualquier cosa él quiere que conservemos esta vida para él desde nosotros depende si aceptamos el llamado de Dios entonces vamos a ser felices ante su presencia si no obedecemos si no cumplimos la presencia de Dios vamos a a responder con esta respuesta invocando la presencia de la imagen del apóstol santiago para que él nos ayude siempre a a perseverar vamos a responder entonces glorioso apóstol santiago interceda por nosotros digamos que se escuche a que se oiga por la santa madre iglesia por el papa francisco por todos los obispos cardenales por los sacerdotes para que el espíritu de Dios nos asista a ellos les dé fortaleza en el momento de hacer presente este reino de Dios en el momento que ellos toman la decisión de guiar de conducir este rebaño que se les ha encomendado roguemos al Señor glorioso apóstol santiago que le sienta por nosotros oramos por las autoridades para que Dios nos permita a ellos poder servir al pueblo con mucho amor con mucho entusiasmo para que las autoridades que van se relectan el próximo domingo se interesen por el bien de todo el pueblo roguemos al Señor glorioso apóstol santiago y desea por nosotros por los hermanos que se encuentran en los hospitales por todos los enfermos los que sufren los que agonizan para que Dios nos asista en su momento de dolor roguemos al Señor glorioso apóstol santiago y desea por nosotros oramos también por las familias tristes para que Dios les permita a ellos el consuelo ser consolados Dios los asista en el momento oportuno en que ellos deseen esa fuerza que viene de lo alto roguemos al Señor oramos también por los fieles difuntos por el alma por el alma de nuestro hermano Jesús Ramos Olivia Ramos Alejandro Ramos María María Magdalena Romero Eligio Romero Sarai Castro Maximiliano Romero para que Dios les permita a ellos participar un día de la vida eterna dándoles el perdón de aquellas faltas leves que cometieron para que gocen de la eterna alegría roguemos al Señor glorioso apóstol Santiago y te acceda por nosotros rogamos también aquí hacemos presente a nuestro hermano Jaime Romero que está fuera de la familia fuera del hogar para que Dios donde quiera que se encuentre le acompañe le derrame bendiciones para que lo cuide lo aparte de todo mal de todo peligro roguemos al Señor glorioso apóstol Santiago y te acceda por nosotros por cada uno de nosotros que nos hemos congregado en esta noche a participar de esta fiesta de esta alegría para que Dios nos permita mantenernos siempre con ese buen deseo de perseverar en el camino de la salvación roguemos al Señor glorioso apóstol Santiago y te acceder por nosotros por esta comunidad del Carmen para que Dios fortalezca a todos los habitantes las familias que conviven en esta comunidad en este lugar para que Dios les fortalezca cada día y se mantengan unidos en el trabajo de la iglesia roguemos al Señor glorioso por los santos que se da nosotros oramos por los emigrantes por los de esta comunidad y por los de todo el mundo para que Dios cuide cada uno de ellos que están lejos de sus familiares para que los asista en momentos difíciles les cuide los proteja de todo mal de todo peligro roguemos al Señor glorioso apóstol Santiago y desea por nosotros por el trabajo de cada uno para que Dios lo bendiga lo santifique siempre cuando lo hagamos con amor con voluntad con deseo con esa esperanza de que va a haber éxito en la vida roguemos al Señor glorioso apóstol Santiago y desea con nosotros por todos los sacerdotes que están reunidos en la asamblea de los de San juntamente con Monseñor Walter Ville para que Dios nos asista en esta reunión para que puedan ellos a través de sus ideas ayudarnos a nosotros a conducirnos por el camino de la verdad roguemos al Señor glorioso a nosotros santos por todas las actividades de la iglesia de la parroquia de Santa Lucía que vamos a realizar en este próximo año para que nos unamos todos a este proyecto la construcción del nuevo templo de Santa Lucía para que seamos generosos en colaborar con amor con alegría roguemos al Señor Padre amoroso recibe lo que te hemos presentado en esta noche la llamaremos por tu presencia nos lleva a Jesús la llamaremos por tu silencio gracias por tu vida tan callada gracias por que vive esta palabra gracias madre por tu silencio por tu silencio gracias por tu silencio gracias por tu silencio gracias por tu silencio gracias gracias por tu silencio gracias por tu silencio gracias por tu silencio gracias por tu silencio La llamaré por su presencia, los llevas al Jesús. La llamaré por su silencio, estimula nuestra fe. El amor de Dios que se ha derramado sobre cada uno de nosotros, sus hijos, nos guía y nos conduce a creer del Espíritu Santo y nos invita a permanecer unidos a Él. Por eso hoy, con la oración que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, nos unimos cada uno de nosotros también para decirle que venga a ese reino a nuestras vidas. Por eso lo damos diciendo, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación, y viva de todo mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, la saludamos diciendo, Dios te salve María. Llenaré de gracias, Señoras, conmigo. Bendita es entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a tu Cristo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz. Tú que vives y venas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Y con su Espíritu. Compartimos un signo de paz. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo esté con cada uno de sus blancos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Muestra de tu amor Va a seguir sangustiando Cortero salvador Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Oremos. Señor y Dios nuestro, por esta eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para nuestra alma y fortaleza para el Espíritu, te pedimos que tus hijos que han participado de este sacramento sean conducidos al banquete de tu reino y participen un día de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Juana Romero, Arturo Ramos Romero, Rixi Romero, Yuri Romero, Moisés Romero, Enemías Romero, Estefani Castro, Gerson Romero, Antonio Romero, Servi Romero, David Romero y Josué Romero. Ellos también han colaborado, ¿verdad? Han puesto su reto de arena para que esta fiesta, ¿verdad? Sea engalanada y muy alegre en la visita que hace la imagen del apóstol Santiago. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a todas estas personas que han colaborado. Y lo que ellos han aportado no les haga falta en sus días. Que Dios les multiplique. Porque la misma palabra dice que el que da con alegría, Dios le bendice abundantemente. Entonces, ahí está, ¿verdad? Para conocimiento de todas las personas, ¿verdad? Que Dios te interesa. Que Dios te ha dado el nombre. Y a vos dos Santiago José Poderoso Una vez muy hermoso La rosa dice ya Y a vos orgulloso Vengo a visitarte Desde un poderoso La rosa dice ya Y a vos orgulloso Y a vos orgulloso Dios De beber este amor Cuantos hermanita Los que tengo en lista Todos quiero de brindar Adiós 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 Vamos a unirnos A los misterios Del Santo Rosario Que vamos a ofrecer Hoy en esta noche Al Divino Apóstol Santiago Y a Nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen Invocamos diciendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Jesús mi Señor Y mi Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesan Porque con ellos Ofendí a un Dios Tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Confío en que Por tu infinita Misericordia Me ha de conceder El perdón De mis culpas Y me ha de llevar A la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Virgen Santísima Madre de Dios Amén María la Divina Madre La emboscida Madre de Dios Es la más pura, la más salvada, mi virgen que haga en su confección Es la más pura, la más salvada, mi virgen que haga en su confección Es la más pura, la más salvada, mi virgen que haga en su confección Es la más pura, la más salvada, mi virgen que haga en su confección Misterio doloroso del Santo Rosario En el misterio contemplamos la oración de Jesús en el puerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdón a nuestras ofensas Así que nosotros te tomamos aquí en nuestro reino y no nos dejes caer la tentación del mal Amén Dios te salve María, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre, llenaré de gracia si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Que nos trataremos lo que nos Dijos del alma, saltar, señora Y unirme con tu protección Dijos del alma, saltar, señora Y unirme con tu protección Que María la Divina Madre La escogida, Madre de Dios Que la más pura, la más sagrada Privilegiada en su concepción Que la más pura, la más sagrada Privilegiada en su concepción Segundo misterio doloroso se contempla Los azotes que padeció el Hijo de Dios Hacados a una columna Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino al Señor Que nos estás en la tierra y en el cielo Darnos hoy, bendito de cada día Pero nosotros nos ofenden Nosotros perdonamos a nosotros Que nos ofenden Nos descares en tentación Y de todo mal Amén Dios te salve, María Y bendito sea el cielo Contigo Entre todas las mujeres Y bendito sea el culo del pie Entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y bendito sea el cielo Contigo Entre todas las mujeres Y bendito sea el culo del pie Entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y bendito sea el culo del pie 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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y bendito sea el culo del pie 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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Y bendito sea el culo del pie 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 Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, 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 Padre de rica miel. Ay, hijo de fe, un niño hermoso, que va por los ojos en su piel. Ay, hijo de fe, un niño hermoso, que va por los ojos en su piel. Ay, hijo de fe, un niño hermoso, que va por los ojos en su piel. Ay, hijo de fe, un niño hermoso, que va por los ojos en su piel. Ay, hijo de fe, un niño hermoso, que va por los ojos en su piel. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, percibamos a todos los pecadores, a la persona, a la tierra, 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 a la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a la tierra. Maria es Madre de Dios. Maria es Madre de Dios. Maria es Madre de Dios. Amén. Amén. Amorada, como una ofrenda del corazón, y yo te amanece de perfumar, mi color, mi Dios, mi adoración. Y yo te amanece de perfumar, mi color, mi Dios, mi adoración. Virgen María, la divina madre, la escogida madre de Dios. Queda más pura, la más hallada, privilegiada en su concepción. Queda más pura, la más hallada, privilegiada en su concepción. Cuarto misterio doloroso, cuando hablamos, Jesús con la cruz acuesta hacia el monte Calvario. Padre, nuestro maldito Señor, de la Sagrada, que sea tu Gibraltar, que sea tu reina, tu reina, tu reina, tu tierra, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina. Darnos hoy nuestro pán de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos desear en tentación y lío de todo mal, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, si eres contigo, bendita 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 eres contigo, mi vida, toda mi vida en esta flor. Quiero entregarme con todo el alma porque tú eres madre de Dios. Quiero entregarme con todo el alma porque tú eres madre de Dios. Que María, la divina madre, la escogida madre de Dios. Que la más pura y la más agradará viviré ya en su concepción. Que la más pura y la más agradará viviré ya en su concepción. Que la más pura y la más agradará viviré ya en su concepción. Que la más pura y la más agradará viviré ya en su concepción. Los emigrantes, porque hoy ofrecemos este Santísimo Rosario por su Hijo que ha clamado hacia él. A nuestra madre Santísima para que le dame toda clase de bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos a nosotros el Padre... el Padre nuestro Padre que le dame todas nuestras presas. Por también celebrar la consecuencia de que es caer en la tentación y vírnos del mal. El ángel del Señor anunció a Bahía y consiguió progrinarse del Espíritu Santo diciendo con el ángel Dios te salve Dios te salve a sus enafragantes y Dios te salve inmaculada y de toda la suger y bendito es el fruto de tu vientre y de tu vientre y de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por los otros los pecadores a la isla de tu vientre María María respondió con profunda humildad he aquí la esclava del Señor haga servir según tu palabra diciendo con el ángel Dios te salve Dios te salve Dios te salve a sus enafragantes y de tu vientre y Dios te salve a sus enafragantes y de tu vientre y de tu vientre Y recuye entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y el victor entre nosotros Para la redención del mundo Diciendo con el ángel Este es el ángel de María Dios te salve Grande, siente río Dios te salve Lleta, perfumada Dios te salve Azul, senafragante Y Dios te salve Inmaculada Inmaculada Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre y destruyente Y destruyente Y destruyente Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 El rey de Dios Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Amén Adelante Esemos también A nuestra Amrad Santísima Virgen del Carmen Que tenemos aquí presente Encomendamos Los misterios De este Santísimo Rosario Por las anas Del purgatorio Para que Derrame Su Santísima bendición Y nuestro Padre Dios Conceda El perdón De nuestros pecados Saludamos Con Dios Salve Diciendo Dios te salve los amparos nuestros y el Dios de mi amor sos el mediano apóstol Santiago que sos de la tierra mis hijos Dios son tus bienes te aclamas apóstol Santiago salí del truco de flor con gracia alegría alguien de vener apóstol Santiago con mucha alegría y grande consuelo llevarnos al cielo apóstol apóstol Santiago salen del cielo venido y sagrado tu vienes que aclamas apóstol Santiago del cielo tu lo no 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 Ruega con nosotros Santa María, con esta amadilla, en la semilla de las promesas, y gracias a Dios Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a un principio, hoy y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Letanía de la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Incorrupta. Ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, modelo de santidad, morada de sabiduría, causa de nuestra alegría, templo del Espíritu Santo, honor de los pueblos, modelo de castidad, rosa escogida, fruto, fuerza tolerante de Dios divino. Hermosa como la estrella, casa de oro, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos. Refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los que se cumplen con la fe, reina de los que se consideran castos, reina de todos los santos, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santo Rosario, Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten cuidado en nosotros Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten cuidado en nosotros Señor Te suplicamos Dios omnipotente que nos has asistido Con tu divino favor A los que hemos rezado Los misterios de este Santísimo Rosario La vida aventurada siempre viene María Para que así contemplemos estos sagrados misterios en la tierra Merezcamos también recibir en el fruto de ellos en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo es mi reina En la verdad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Rueba con nosotros Santa Madre de Dios para que sean motivos y en el fruto de las promesas de nuestro Jesucristo Para que así alcancemos las promesas y gracias El perdón de nuestros pecados Y nos proceda un día Por la interacción del apóstol Santiago Alcanzar la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dulce Madre Tuviste el vino aparte Ven conmigo todas partes Solo nunca me deje Ya que me quieres tanto como verdadera Madre Hazte lo que diga el Padre Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María em Un amor muy fino, que bendito sea, amor por ti vino. Dios te dio Dios mismo, y te dio el pastor. Si no me resiste, divino el pastor, y te quederás en Jerusalén. Dios te dio Dios mismo, y te quederás en Jerusalén. Dios te enfrentó, a tus enemigos. Dios te enfrentó, y te quederás en Jerusalén. Dios te enfrentó, y te quederás en Jerusalén. Repartiendo gloria a los pecadores. Dios te enfrentó, y te quederás en Jerusalén. Jesús te enfrentó, y te quederás en Jerusalén. Con favor el Dios, se llevó la hora, el que regresó, con todas sus tropas. Con ella marchó, y nos despedimos, de su corazón, y lleno de gracia, divino patrón. Bienvenido sea, con amor muy fino. Bienvenido sea, con amor muy fino. Música Yo en este momento le doy gracias a Dios y al apóstol divino que tenemos aquí presente, por permitirlo llegar a este feliz momento. Y también le mando muchas saludos a todos mis hijos que se encuentran en el extranjero. A todos mis sobrinos, mis nietos y hermanos, hermanas que se encuentran en ese lugar. Especialmente a mis tres niñetas chiquitas, que es Jocelyn Ramos Romero y a Nancy Ramos Ramos. Y también a Valentina Romero Aguilar. Y también yo les doy gracias a mis hijos por haberme ayudado a esta alegría que hemos hecho ahora. Ellos ayudaron con un poquito de arena y espero que Dios me los bendiga. También el apóstol Santiago que me los cuide y que los aparte de todo peligro y los colme de muchas bendiciones. Gracias. Un saludo para todas mis primas y primos que están allá en Estados Unidos, que han hecho posible este evento tan bonito. Lo felicito a pesar de una comunidad pequeña, pero por su granito de arena ha sido posible. Gracias, verdad, por tener esa fe en el apóstol Santiago. Y bueno, porque él les ha hecho el milagro de llegar a ese lugar. Y así también, pues, que sigan teniendo esa fe en él y que los guarden de todo peligro. Así también, pues, es mi fe para yo poder pedirle a él sobre muchas bendiciones que él a mí me ha dado. Así también, pues, un saludo a todos, especialmente también, verdad, a mi hijo si ve el video también, verdad. Un saludo a José y a todas mis primas y primos. Un saludo, les quiero mucho. Y que sigan así mandando, verdad, su granito de arena para que todo sea posible. Saludos a todos. Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar antemano gracias a todos ustedes que nos apoyaron desde Estados Unidos. Especialmente le doy las gracias a María Reina Romero, Rosa Miriam Ramos, Manuel de Jesús Ramos, Hortencia Romero, José Ramos Romero, Alejandro Romero, Almanuri Romero, José Ramos Romero, María Suyapa Ramos. Gracias, gracias, Hipotes, por ese gran apoyo que nos brindaron a nosotros, a nuestra Feria Patronal. Y gracias a ustedes llevó a cabo todo este gran evento. Les agradecemos antemano como coordinadora del grupo de acá de la Iglesia Católica del Carmen. Y esperamos que, o sea, que siempre nos sigan apoyando en todo momento cuando lo necesitemos. Y, igual, saludos a todos ustedes hasta allá, desde aquí, desde el Carmen, San Antonio. Y nomás decirles gracias, Hipotes, por apoyarnos. Y esperamos que lo sigan haciendo siempre y que de Dios van a recibir la recompensa. Y muchísimas bendiciones para ustedes hasta la distancia. Besos y abrazos. Cuídense. ¡Gracias!